Francisco está borracho Francisco está borracho en la cocina Tocando el viejo banjo Suena flip Flip la flom Tocando el viejo banjo Tocando el viejo banjo Tocando Francisco está borracho Tocando el viejo banjo Tocando Suena flip Flip la flom Francisco está borracho Tocando el viejo banjo Tocando el viejo banjo Y suena flip Y suena flip la flom Francisco está borracho Está borracho lo cocinan Tocando el viejo banjo Y suena flip Suena flip la flom Francisco está borracho Tocando el viejo banjo En la cocina La cocina está borracho Eso es Netflix Yo creo que ya Quita la cámara